Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a un video del día de hoy especial, en el sentido de que, bueno, yo había prometido compartir con todos ustedes, mi querida comunidad, que iba a colgar en el canal el video de la data, toda la data del Gran Premio, pero bueno, los acontecimientos han sido tremendos, ha habido mucho movimiento en el tema Joss Verstappen, Red Bull, etcétera, y eso nos ha mantenido muy, muy ocupados con constantes actualizaciones y con constantes novedades al respecto. Pero, no vamos a seguir hablando de esto, vamos a hablar de Fórmula 1, que es lo que nos gusta, y el día de hoy, bueno, solamente quiero comenzar con decir que fue un Gran Premio en donde Max Verstappen creo que triunfa de una manera incontestable. Max, una vez más, demuestra que es un piloto que en pista y en un auto como los que construye Adrian Newey para Red Bull, pues son prácticamente imbatibles desde hace dos años, poco más de dos años. Y, bueno, meritorio para Max Verstappen, que aquí quiero hacer un paréntesis, más allá de toda la polémica que se ha presentado, más allá de los rumores de que Max podría ya llegar a otro equipo, en caso particular Mercedes, cómo está ligada toda esta trama con el tema de Joss Verstappen. Señores, yo creo que debemos de separar lo deportivo de lo que está dominando hoy día la charla en redes sociales y en el mundo sobre la Fórmula 1, que es toda esta grilla, toda esta política, toda esta guerra sucia que hay internamente en Red Bull. Y hoy he pensado en hacer este video, sí, para compartirles toda la data, pero también invitando un poquito más a la reflexión. Yo creo que todo este tema está desgastando a mucha gente y está hartando a otra. Y yo creo que también es nuestro deber centrarnos más en lo deportivo que en cualquier otra cosa. Y, bueno, pues poniendo el ejemplo el día de hoy, quiero, repito, comenzar reconociéndole a Max Verstappen su calidad, sus resultados. Es un piloto que ya nos ha dejado claro que, bueno, va por su título 2024, ya tiene 2021, 2022, 2023, probablemente sea el máximo favorito para el 2024, cuatro títulos mundiales. sería un gran logro para él. Ya más allá de si se dan los rumores y se concretan, si por ahí se llega a dar una salida increíble para él de Red Bull, todos estos casos de que hemos visto, ¿no? De declaraciones de su padre y demás. Pues, bueno, creo que deben de quedar por detrás de los logros de Max Verstappen. Y, bueno, Max consigue una nueva victoria que lo sitúa, por supuesto, ya como el nuevo líder del Mundial 2024, 26 puntos, porque además obtuvo el Grand Shelem, el quinto de su carrera. Y, bueno, Max empieza con todo, deportivamente hablando, el 2024. Sergio Pérez, a pesar de los problemas que enfrentó con una fuga hidráulica, aparentemente no nada más era la fuga de aceite que tenía en el auto, sino también otros problemas que le impidieron, pues, poder exprimir, poder buscar ir al límite del rendimiento del auto. Tuvo que ir conservando, literal, manejando la diferencia con Carlos Sainz, que, bueno, también decirlo, al igual que Checo, un gran inicio de temporada para Carlos Sainz, que logra, pues, una posición de podio, una tercera posición para él, valiosísima, que creo es lo que necesitaba Carlos también para comenzar la temporada a tope, ¿no? Felicidad en dos campos, creo yo. En Ferrari había felicidad porque, a pesar de todo, lograron una tercera y cuarta posición, tercero con Carlos Sainz, que, repito, tuvo una muy buena carrera, agresivo. Así queremos ver a Carlos Sainz el resto de la temporada. Pero los más felices fueron los de Red Bull, que, indudablemente, con un nuevo 1-2 nos dejaron asombrados. Muchos pensábamos que iban a tener un poco más de problemas, a sufrir un poco más, pero no fue así. Desde el sábado, Verstappen se lleva a la pole, Leclerc segunda posición, Ross el tercero. En carrera no hubo manera de pelear con estos señores. Todas las caras, bueno, fueron de alegría en Red Bull y el podio, pues, creo que reflejaba mucho, ¿no? Lo que sucedió finalmente. Pero también hay que hablar, por ejemplo, del bochorno que fue en el equipo Visa o B-Carb, como por ahí algunos le mencionan, que creo que también es una gran manera de llamarles, porque los ex-Alfa Tauri, hoy Racing Bulls, pues también hubo polémica entre Tsunoda y Richardo. En fin, malos manejos por aquí y por allá. Entre tanta polémica, hoy día ya se habla, ¿no? De que Max puede ir a Mercedes, de que Marco ya se ha desligado públicamente del futuro de Max Verstappen. Ha dicho, yo no voy a interferir. Si es que Max quiere irse del equipo, yo no me voy a meter. Horner, por el momento, confirman que sigue en el equipo. Y ya veremos qué pasa con todo esto. Lo que sí es que hoy día esto está dominando el acontecer de la Fórmula 1, la posibilidad alimentada también por Toto Wolf de que puede llegar el señor Max Verstappen a ser piloto de Mercedes en un futuro cercano. Y por qué no, podría llegar a ser incluso el sustituto del señor Lewis Hamilton en el equipo Mercedes, por increíble que parezca. La carrera. Aquí están las estrategias del Gran Premio de Bahrein 2024. Vean ustedes Verstappen, Pérez, todos con duras, blandas y dura, perdón, blandas, duras y blandas en el tanto Verstappen como Pérez. Entonces, algunos tenían blandas usadas al inicio de la carrera, cerraron con los que tenían juegos nuevos de blandas, cerraron con blandas nuevas. Y los neumáticos, el compuesto duro, pues también fue muy protagonista en la carrera. Otros como Leclerc, como Russell, Norris, Hamilton, Piastri y Alonso optaron por arrancar con los blandos usados y terminaron en su segundo y tercer stint con neumáticos duros. Tomando en cuenta esto, bueno, pues pasemos ahora sí a lo que tanto nos gusta, a las vueltas rápidas de carrera del Gran Premio de Bahrein 2024. Verstappen evidentemente hizo la vuelta más rápida con sus blandos nuevos tras el último stint, apretó, salió y apretó Max Verstappen y logró una vuelta de 1.32.68. El resto de vueltas, Verstappen también estuvo girando a un ritmo conservador. Probablemente también por los problemas que tenía Sergio Pérez, que pues de cierta manera, ustedes saben que en la Fórmula 1 y en cualquier categoría, cuando un auto de un equipo tiene problemas, por lo general también se le advierte al compañero de rodar a un cierto ritmo más conservador para evitar exigirle al auto el cien por ciento. Verstappen marcó un 1.32.608, Leclerc 1.34.090, Fernando Alonso 1.34.199, Sergio Pérez 1.34.364. La diferencia, amigos, que podemos ver entre Verstappen y Leclerc, bueno, pues claro, tiene mucho que ver con ese juego de blandos nuevos, pero de todas maneras asusta la diferencia que logró en esa vuelta rápida Verstappen. Y sobre todo, repito, la vuelta de Sergio Pérez tampoco puede ser gran referencia por los problemas ya mencionados. Todavía es muy temprano para dar por hecho que la diferencia puede llegar a ser de ocho décimas un segundo entre una Ferrari en carrera y y y Max Verstappen. Pero bueno, aquí están, repito, todas las vueltas rápidas del Gran Premio, Lando Norris, quinta, quinta vuelta rápida, Sainz, Junior, Sexta, luego le siguió Hamilton, Serjan, Gasly, Hulkenberg para cerrar los diez primeros. Pero veremos cosas interesantes. Las vueltas rápidas ideales, las vueltas rápidas ideales son aquellas en las que se reúnen los tres mejores sectores de cada piloto en carrera y se construye esa vuelta ideal. Y acá podemos ver Verstappen, primera posición, uno treinta y dos seis cero ocho, Leclerc, segundo a uno trescientos treinta, siguió Sergio Pérez a uno tres siete ocho, Hamilton uno cuatro sesenta, Fernando Alonso uno cuatro ochenta y seis, Sainz uno siete cero cinco, Norris, sigue Norris siete ocho, Piastri, Serjan nueve y Hulkenberg diez. Vean el tema de Lewis Hamilton. Aquí supera al señor George Russell, que está en la posición once, Daniel Richardo, posición trece. En fin, creo que tomando en cuenta la estrategia de cada uno y la carrera, podemos sacar mejores conclusiones. Hay gente que dice que la carrera de Lewis, por poner un ejemplo, fue muy mala, la de Russell fue mejor. Cuando vemos estos tiempos, estas vueltas rápidas ideales, cuando vemos las vueltas rápidas y sobre todo esta nueva gráfica de la el promedio de las diez vueltas rápidas en carrera de cada piloto, podemos darnos cuenta que realmente Hamilton no estuvo mal. Estuvo el sexto mejor promedio de sus diez vueltas rápidas con uno treinta y cinco, cero cuarenta y seis. ¿Y dónde quedó Russell? Quedó noveno aún con una un promedio de uno treinta y cinco, tres, cuatro, cuatro. Por supuesto, repito, para entender mejor estos promedios, las vueltas ideales y todo, es importantísimo tener presente la primera gráfica que les presenté, que es la de Pirelli, de las estrategias de cada uno. Eso tenemos que tomarlo muy en cuenta a la hora de comparar. Si tuvieron la misma estrategia y no tuvieron problemas en sus autos, etcétera, tuvieron una carrera sin contratiempos, pues ahí nos podemos dar cuenta que él anduvo mejor que otro, ¿no? Entonces, creo que no fue, vean ustedes, Verstappen, este promedio fue el mejor uno treinta y cuatro, uno, siete, tres. Sergio Pérez, con uno treinta y cuatro, seis, cuatro, seis. Evidentemente, la diferencia entre ambos no fue tan pequeña como en otros grandes premios, pero tampoco fue la que muchos nos quieren hacer ver de más de, 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 vamos, una diferencia abismal, ¿no? Ahí están los promedios, Sio Sainz Jr., Alonso, Leclerc, Hamilton, Norris Piastri, Russell y Hülkenberg cierran los diez primeros, pero aquí se las dejo para que las puedan analizar. Aquí está la telemetría, bueno, la gráfica con los tiempos de cada uno en carrera, los tiempos desde la vuelta uno hasta la vuelta cincuenta y siete. Ahí están todos, vean el ritmo que llevaba uno y otro, en azul está Verstappen, en blanco está Pérez. Podemos darnos cuenta claramente cómo Checo cuidó mucho sus neumáticos en el stint final debido a los problemas que tenía. Max solamente los exprimió para hacer su vuelta rápida saliendo de la última parada en la siguiente vuelta y después también navegó y cuidó mucho su auto para llegar al final. Entonces, amigos, el día de hoy, quiero cerrar con esto, el día de hoy ha surgido una versión de que, bueno, pues se habla de que todo el lío de señor Verstappen, Joss con Horner tendría mucho que ver con la actual novia del papá de Max. La verdad, creo que ya estamos llegando a un nivel en donde cualquier tontería se publica, a cualquier tontería se le da, se le hace eco, se comparte, se difunde. Y pues yo solamente los invito a priorizar lo deportivo, pero también a usar mucho su sentido común. ¿Ustedes creen, repito, que Max Verstappen pondría en peligro su asiento en el equipo campeón del mundo por un amorío de su papá? Es ridículo solamente imaginarlo. Segundo, ayer hablamos mucho, mucho, la gente que nos sigue habitualmente sabe que ayer hablamos mucho y dimos detalles de toda la problemática de Red Bull. Pero siguen y siguen surgiendo rumores y cosas. Yo nada más quiero cerrar. Cuando tú eres el dueño del negocio, como lo es el señor Matt Schitts, como lo es el señor Jovidia, y tienes un empleado, por muy alto perfil que tenga, que comete una falta grave, se llame como se llame, ese personaje que comete una falta grave, se va con efecto inmediato. Y discúlpenme ustedes, pero ya estamos llegando a un punto en donde las fake news están dominando, en donde las historias que surgen para dejar mejor parado a uno u otro bando, están dominando la escena. Los invito a que usen su sentido común y a que ustedes saquen sus propias conclusiones. En fin, amigos, yo ya deseo ardientemente de que llegue la siguiente carrera, la segunda fecha del Mundial, en el circuito de Ieda. Y ojalá, ojalá que prioricemos hablar de lo deportivo y nos olvidemos un poco de estos temas tan bochornosos, como lo es el caso Verstappen y el caso Horner, el caso Joss Verstappen y el caso Horner. Sin más por el momento, queridos amigos, gracias como siempre por el día de hoy. La verdad es que han sido días muy intensos. Yo francamente me he sentido bajo de energía, bajo de batería, después de estar muchas horas al aire, pero muy feliz de estar con ustedes. Agradezco profundamente sus likes, sus comentarios y, como siempre, su preferencia. Sin más por el momento, nos vemos a la próxima.